Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Le vamos a pedir que nos colabores con un like para este video, para que se haga viral, se haga tendencia o para que lleguemos a más público. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los videos. Pero, se unió Claudio Ortiz con el FMLN, con Ana Belloso, y ya les voy a decir por qué. Y miren lo que piden. Antes que todo, veamos el desafío para el partido Arena. Sin la dimensión, dimensión de Carlos García Saez, Arena afirma que hará los cambios ante reclamos internos. Dos diputados y una alcaldía fueron los únicos resultados favorables para el tricolor en los comicios pasados, los peores de su vida política. El diputado reelecto por la libertad, Francisco Lira, informó que en la reunión privada que convocó el jueves pasado el presidente del partido, Carlos García Saez, se llegó al acuerdo de que deben realizarse cambios profundos en ese instituto político a causa de las derrotas electorales del 4 de febrero y el 3 de marzo pasado. Se realizó una reunión de trabajo entre la dirigencia de Arena, con funcionarios electos, diputados a la Asamblea Legislativa, parlacen, alcances, alcaldes y concejales, en la cual concluimos sobre la necesidad de efectuar cambios profundos en nuestro partido, afirmó el legislador sin aclarar si Carlos García Saez renunciará a la presidencia del tricolor. Dicha información la publicó Lira en la red social a las 8 y 56 de la noche del jueves pasado. En ese mismo día de la mañana dijo en una entrevista radial que la actual dirigencia del Consejo Ejecutivo Nacional Arena Ocoena debe reconocer el liderazgo de los diputados y alcaldes tricolor electos recientemente. Hemos acordado que se formará un equipo encargado de presentar un plan estratégico que nos lleve a construir un partido que debemos y queremos todos para lograr ser la oposición para los salvadoreños de cara al 2027, añadió el legislador en su cuenta de Twitter. En los últimos días Lira y la diputada reelecta por San Salvador Marcela Villatoro han cuestionado la gestión de García Saez al frente del partido de derecha. En declaraciones a medios de comunicación, Villatoro ejemplificó que Mauricio Interiano renunció a la presidencia del Cohena después de la derrota de las elecciones presidenciales del 3 de febrero del 2019. Así que señores, al parecer estos muchachos van a hacer cosas sin consentimiento del partido o de la máxima dirigencia del Cohena. Bueno, van a estar expuestos a una expulsión, pero eso no les importa. Entre otras cosas, también hay otros detalles que quiero ponerle antes de empezar a hablar de lo de la señora Claudia Ortiz. Pues señores, acaba de dar su declaración el abuelito de que pidió que el presidente Nayib Bukele interveniera. Miren, le voy a poner primeramente esto. Miren lo que dijo el señor acá. Un anciano pidió la ayuda del presidente Bukele. Hay varias declaraciones que... ¿Qué es si compro un mi terrenito? Presidente Nayib Bukele. Espero que se encuentre bien. Por medio de este video, le pido una colaboración para poder ver si compro un mi terrenito o hacer una mi champita también en otro lugar porque tenía unas champitas aquí en un lote de la lotificación. San Rafael II. Cantón el Puente. La libertad, que saltepeque la libertad. Pero salió una mujer, apareció con escritura y estaba abandonado el lote hace 18 años. Y yo lo tomé, la comunidad de aquí me ayudó y lo tomamos. Y entonces, a hoy, hace como unos cinco días apareció la señora. Me ha puesto una demanda con escritura y me ha puesto una demanda al juzgado. El 12, hoy el 12 de marzo, tengo que presentarme el día martes. Y usted sabe, yo soy un anciano ya de tercera edad. Tengo 74 años. Ya no puedo trabajar en mi empresa en ningún lado porque ya no aguanto. No tengo recursos, ¿cómo comprar un solarcito? Espero en Dios y usted que me ayude, que me eche la mano, que me dé una respuesta de bendición. Porque para el martes tengo la cita para quedar el desalojo de las champitas. Entonces, me toca salirme a la calle con mis champitas, con mis cositas, tapándolas tal vez con carpetas, porque no tengo a dónde ir. Así es de que yo le pido ese favor, señor presidente. Porque usted es el único que puede echarme la mano, así como los ha echado la mano con el país. Que los ha ayudado. Lo vamos a dar hasta ahí. A lo que el presidente de la república, Nayib Bukele, contestó. No se preocupe, abuelito. Dios bendice a través de los hombres. Yo me encargaré de darle una casita. Póngase, ponga su contacto aquí en los comentarios. Así que el presidente Nayib Bukele responde al abuelito y a la necesidad de este abuelito que ha pedido una ayuda. El presidente le contestó, aquí estamos. También alguien más que comentó fue la señora Michelle Sol. Aquí vamos a ver lo que puso Michelle Sol y puso la señora Michelle Sol. Bueno, la ministra de vivienda explicó que don Celio tenía un terreno en Chalatenango donde cultivaba plátano, pero a causa de las pandillas tuvo que oír dejándolo todo. Luego de 15 años encontró un terreno que compró con esfuerzo, pero no lo pudo legalizar ni construir su casa. Sin embargo, ahora con apoyo del gobierno podrá tener su vivienda digna. Así que el gobierno llegó rápidamente, habló con el abuelito, verdad, platicando, miren, 75 años el anciano, verdad, donde tiene miedo que lo saquen del terreno, verdad. También aquí tenemos más, donde Michelle Sol ha colocado varias cosas, miren, se lo voy a leer. Puso, explicó que don tenía un terreno, bueno, eso ya. Vamos a ver aquí 15, 15 años pasó de un lado a otro hasta que encontró un terreno que compró con esfuerzo y no pudo legalizar. Pero veamos qué es lo que dice el abuelito ahora que vio la respuesta del presidente Nayib Bukele. Gracias a él por haber escuchado, haber mandado ese mensaje de aliento, de alegría y haber escuchado mis peticiones por medio de ese video. Gracias a él por haber mandado también al equipo del Ministerio de Vivienda. Le doy muchas gracias porque es una alegría que yo siento porque en realidad él ha mandado este equipo para verificar de qué manera me van a poder construir mi casita, mi casita digna. Y por eso es mi alegría porque él puso atención a mis peticiones, a mi necesidad y por eso no me canso de darle gracias. También al equipo del Ministerio de Vivienda, le rindo gracias por también tener esa bondad de venir a verificar a dónde va a quedar mi vivienda. Gracias y pasen. Bueno, ahí está el presidente Nayib Bukele respondiendo a la necesidad de una población o de un pueblo que ve cómo el presidente siempre está oportuno a ayudar al más necesitado. En tiempos de antes, los desgraciados de arena y el FMLN, en vez de ayudar a un anciano como él, lo que hubieran hecho es mandarlo a sacar de una sola vez. ¿Me entiende? Ahora bien, fíjense que me encontré, pueblo salvadoreño, algo por aquí que me gustaría ponerle. Mire, la Claudia Ortiz ha mandado un mensaje medio extraño. Aquí puso ella y se lo voy a leer, se lo voy a leer. Mire, déjeme ver, lo voy a hacer más, lo voy a dar más zoom para que usted pueda ver lo que vamos a leer ahí. Bien, dice Claudio Ortiz, somos más del 50 por ciento de la población. Podemos detener la violencia contra las mujeres en política si nos decidimos cerrar filas. O sea que Claudio Ortiz está llamando prácticamente a las mujeres a levantarse, a cerrar filas. ¿A quién he escuchado yo? ¿A quién he escuchado esa palabra? A los del FMLN. O sea, quieren meter la ideología del feminismo. Las feministas pues, no es feminismo, sino que levantar más la ideología de las feministas. Para que las feministas empiecen a hacer marchas. Ya vieron ustedes en México cómo golpearon a un chavo, ¿verdad? Y que le mancharon la, le mancharon la motocicleta. Y cómo vandalizaron varios lugares quebrando puertas, ventanas, manchando. Entrando a tiendas donde venden vestidos para novias, para casarse. Y quebrando las ventanas y manchando los vestidos de novia. Eso es el feminismo. Entonces, esas son las feministas. Entonces, esta está llamando a levantarse y cerrar filas. Miren, ahí pueden ver ustedes. Si nos decidimos en cerrar filas. También dice, estamos en el conversatorio. Adrisas. Todas nosotras son importantes. Aquí, sin importar a qué partido estamos afiliados. Queremos que más mujeres participen en la política. A lo que, miren, aquí la gran hipocresía. La señora, como que de verdad le importara. Allá está, al fondo. Si ustedes miran acá, aquí a la par tiene a la Ana Belloso. La Ana Belloso a la par de ella. Miren, aquí y la señora como que de verdad le interesara las mujeres. Miren, ahora bien. Aquí sobre esto le comentaron y le pusieron pandillera. Ojo, solo dice violencia política porque es el único que le interesa y de la que come, dice. Vaya, también dice el mejor chiste del día, la sobada. Y dice Tania, payasa la de los votos de sangre. Qué pensativa, 50% dice, dice. Y luego dice, ustedes son las violentas, abusadoras. Destruyen el lugar de construir. Frustradas. Mujeres de bien. No tenemos tiempo para andar en la calle peleando, destruyendo. Odiando a los miembros de nuestra familia, dice Glow Jacob. Y aquí le han puesto, podría ser, pero no vas a ser vos la que nos vas a encabezar. Una, porque sos una hipócrita. No defendiste ni a tu propia compañera en tu cochino partido. Y aquí le han puesto, y si en estas elecciones quedaste, es porque los atenidos compatriotas que viven en el exterior se quedaron sin votar. Bueno, si, si, si lo hayas dejado de votar a ellos, vos no haya, no, no hayas quedado. Ojalá que la próxima no se duerman y voten a tiempo y esta vez no vas a quedar. Bueno, sobre esto también la señora Ana Belloso colocó la misma, la misma, la misma, la misma. Mire, aquí puso, mire. Dice, asistí a la conferencia de desafíos de participación política de las mujeres en El Salvador, organizado por Adrisas. Estas estadísticas no mienten. La representación de mujeres en espacios de toma de decisión va en retroceso. Es necesario apostar por la paridad. Y ahí pueden ver ustedes también en el mismo lugar donde está la, la, mire, ahí está. Un grupito de mujeres pequeños vienen a querer inventar y levantar esa babosada que es la ideología de las mujeres. Mire, ahí pueden ver ustedes. Y aquí hay más declaraciones que dio esta señora, ¿verdad? A medios de comunicación como que de verdad fuera, mire, se lo voy a poner, solo que déjenme voy a minimizar acá para que vean ustedes. Vaya, aquí tenemos algunas declaraciones, mire. Este día estamos participando en un foro muy importante que es un foro para que las mujeres que estamos en política de diferentes partidos políticos, me atrevería a decir que de todos los partidos políticos, a nivel de concejalas, líderes comunitarias, hasta diputada, diputada del Parlacen, estamos reflexionando cuáles son los retos que se tienen como mujeres y qué acciones, qué propuestas podemos impulsar. Y una de las propuestas que yo traigo para este foro es que una parte de la deuda política entregada a los partidos sea una obligación para los partidos invertirla en campañas, en las campañas políticas de los cambios de mujeres y también invertirla en formación política de las mujeres. Los mismos retos que tienen las mujeres líderes en otros ámbitos de la sociedad, lo empresarial, lo comunitario, también lo tenemos las mujeres en el ámbito político, la violencia, el machismo, la conciliación entre nuestro rol familiar y el rol público y todo eso creo que la sociedad está con deseo que avance, porque las mujeres tenemos derecho a ser protagonistas. Y de hecho los ataques, la violencia política simbólica, el acoso en redes sociales, el discurso de odio, eso se ha recrudecido. Creo que a partir de ver un resultado electoral que ha sido contundente en el departamento de San Salvador, un partido que está creciendo, una opción política que la gente está empezando a ver con más aceptación, también en un acto de desesperación y de bajeza también. El partido oficialista, sus influenciadores, sus comunicadores, generadores de contenido han redoblado esos ataques. Ya hemos puesto ante el Tribunal Supremo Electoral también una denuncia. Durante la campaña no ha habido respuesta, no se ha activado el protocolo de atención a víctimas de violencia política a partir de esa denuncia. Entonces demandamos al tribunal que haga cumplir la ley, la verdad. Y así como vemos otro tipo de mensajes que vienen desde el periódico del oficialismo que difunde mentiras hasta el último de las cuentas anónimas, hay toda una estructura que está tratando de deslegitimar un resultado electoral donde la gente de bien ha votado por un partido que están viendo como una opción para el futuro. La Claudia Ortiz nos dice que ella no logró ganar con sus votos. Y por aquí veo algo que puso. Desde Vamos hemos propuesto eximir impuestos a los salvadoreños más vulnerables. No han querido estudiarla. Cuando traigan la propuesta para quitar impuestos a los salvadoreños con menos ingresos los apoyaremos. Y la gente aquí, esto es lo que no le gusta, que la gente le dice la verdad. Claudia, votos de sangre 2024. Aquí dice libérenlo ya, libérenlo ya. Aquí la población se la ha dejado ir doblada. Claudia Ortiz defiende a los pandilleros. Le han puesto ahí todo esto. Le han puesto acá y le han puesto pobre enferma mental. Roberto Rubio no te deja que puyes el botón verde del sí. Y le han puesto desde cuándo acá la prensa gráfica ha estado a favor de los salvadoreños de bien. Estaba bien la prensa gráfica antes de la llegada de Bukele. Si recibía jugosas finanzas del crimen y las muertes en el país. Y aquí le han puesto quitar impuestos es déficit. Lo pagará Rubio volviendo a los sobresueldos. Al final su voto tanto como nada. La Claudia Ortiz continúa diciendo de que de que la gente de bien votó por ella. Analistas como Walter Araujo, Aldo Álvarez y otros han dicho que el voto mayoritario que tuvo Claudia Ortiz es el voto de los familiares de los pandilleros que son en los lugares donde más obtuvo voto. Pero en sí el voto ni aún así los votos de los pandilleros le hicieron ganar. ¿Por qué? Porque tuvieron que recurrir, como dice Gabriela Guzmán, es candidata a diputada por el partido. Vamos que gracias a los 12 mil votos que sacó Gabriela es que ella logró tener su curul. Entonces, ¿cómo es eso que la hipocresía de la Claudia Ortiz que dice que la gente está viendo que el partido está creciendo y que la gente está viendo otra opción? ¿Cuál? Si no le dio más diputados, no le dio ni un alcalde. Entonces, ¿de qué habla? Datos mata relato, ¿verdad? Entonces, que no nos venga con paja. Ahora está llamando a cerrar filas a las mujeres. O sea, la ideología de las feministas, ¿para qué sirve? ¿Qué ha traído a algún pueblo? ¿De ver qué andan haciendo en las calles? Allá andan con cacerolas, pero a la candidata Gabriela Guzmán, que sufrió violencia, como dice Gabriela, por parte de la chucha de Andy Feller, incluyendo de sus propias compañeras, ¿por qué ahí no las defiende? ¿Por qué no se pronuncia que un huevudo con cara de chucha como Andy Feller le haya ejercido violencia sobre su candidata a diputada? ¿O qué será? ¿Le tiene envidia que después de ella Gabriela Guzmán es la más votada en el partido Vamos? ¿O porque le sacó los trapos al sol? O sea, o todos en la cama, o todos en el suelo, o todos rabudos, o todos coludos. Con ella no, no me pronuncio porque me sacó los trapos al sol, porque es mi enemiga. No me pronuncio, con las demás sí, la hipocresía del partido Vamos y del FMLN. La Ana Belloso no se ha pronunciado para nada tampoco, en apoyo a una violencia que sufrió una mujer, sin importar las ideologías políticas, como dice ella, pero con Gabriela calladita, bola de hipócrita. Pero bueno, pueblo salvareño, ¿qué piensan ustedes? Ahí juntitas, juntitas, en el mismo lugar, llamando a cerrar fila. Vaya, no hombre, solo le faltó hacerle así a la Claudia Ortiz, hasta la victoria siempre. Dice que hay que cerrar filas para este nuevo proyecto de las mujeres. Vaya, no les digo, pues, algo bueno no representa, pero en el 2027, Claudia Ortiz, te vas porque te vas. Bueno, pueblo salvareño, lo voy dejando. Recuerden que tengo mi segundo canal, que se llama La Neta SB, es de gratis, es de choto, no le cuesta nada. Búsqueme, hablamos sobre que llevaron de emergencia a Walter Arajo y ya dieron los resultados. Búscame en mi segundo canal, La Neta SB, es de gratis, es de choto. Ahí hicimos el en vivo, ¿verdad? En La Neta SB. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. Así que, nos vemos en otro video y ¡Salud, Lulú! Nos vemos, pueblo salvareño, déjenme su comentario.